Un total de 663 hectáreas de terrenos propiedad de la Nación fueron vendidas en Durango a un costo de 4 pesos cada una, lamentó la delegada en Durango de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Yolanda de la Torre, quien afirmó que la compra fue realizada por un particular. Hace un mes y medio entregamos 636 hectáreas en un municipio del norte de terrenos nacionales que se vendió a un particular porque él hizo un trámite que se permite por la ley. Después de algunos procedimientos, pues le entregamos 636 hectáreas. ¿Sabe a cuánto se le vendió? 636 hectáreas propiedad de la Nación, hoy propiedad de un particular a 4 pesos la hectárea. Si yo le digo personalmente a Yolanda, que no está facultada, que solamente es la delegada, pero que no está facultada por decir, a mí me parece que vender la Nación, a 4 pesos por hectárea, me parece que no es justo. La venta de los terrenos federales, ubicados en un municipio al norte del Estado, representaron al particular una erogación de 2.652 pesos por las 663 hectáreas que recibió. La evaluación fue realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAVIN. La evaluación fue realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,